Cuando yo diga sigas todo el mundo con la mano arriba Con la mano arriba, ey Siguiendo a todos los envidiosos o a las caras que me envidian A todos los que me envidian, yeah Si me flotas demasiado caliente, seré como el lago atribia Cogele, cogele Acuérdate que mi nombre es, mi nombre es el más duro de la liga Es más duro, es más duro de la liga, ey Here we go, 1, 2, 3, 4, 5, 6 In the fast lane, rum, tamo en LA Metiéndole heavy, tú tamo ready, stop, go Control, steady, wow, wow, dale, go get it, que trepon, wow Todas tamo en una arena guerrero Luchando pa' ser el mejor del mundo entero Subiendo adrenalina, machete en la mano Watch out, Leo, nigga Cortando cabezas, cuerpo en el aire, gelatina Cabrón, tirándole bolas como el alcohol Come alone, la boca sangrada como un tampón Chiquitón, usted es más chiquito que un retro con cabrón La gente se va a hacer ese peo, es el mejor Cabrón, tirándole bolas como el alcohol Come alone, la boca sangrada como un tampón Chiquitón, usted es más chiquito que un retro con cabrón Que, 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 eh Cuando yo diga sigues todo el mundo con la mano arriba Con la mano arriba, eh Escupiendo a todos los envidiosos, a las caras que me envidian A todos los que me envidian, yeah Yo estaré demasiado caliente, seré como el lagartiga Boiling, boiling, acuérdate que mi nombre es, mi nombre es el más duro de la liga Mano, mano arriba, eh, eh Dame una C, dame una U, dame una R, S, eh Dame una C, dame una U, dame una R, S, eh Eh, 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 eh Hacer el que, que, ready, set, go No hay tiempo para perder como Dame una C, dame una U, dame una R, S, G Dame una E, dame una U, termina con S, G, 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 G Hacer el queque, ready, set, go No hay tiempo para perder, ah Vámonos, vámonos, rápido, rápido Muévelo, muévelo, dale go, go, go Greenlight, go, go, still in through tempo Class como relámpago, take the tempo Vámonos, vámonos, rápido, rápido Muévelo, muévelo, dale go, go, go Greenlight, go, go, still in through tempo Class como relámpago, take the tempo Cuando yo diga, sigue eso todo el mundo con la mano arriba Con la mano arriba, ey Escupiendo a todos los envidiosos, a las caras que me envidian A todos los que me envidian, ey Mi flota demasiado caliente, aceré como el agua tibia Boiling, boiling Acuérdate que mi nombre, mi nombre es el más duro de la liga De la liga, ey Cuando yo diga, sigue eso todo el mundo con la mano gay, ey Con la mano arriba, ey Escupiendo a todos los envidiosos, a las caras que me queden A que me envidian, ey Mi flota demasiado caliente, aceré como el agua tibia Como, como, qué, ey Acuérdate que mi nombre, mi nombre es el más duro de la liga, ey Como dice, ey, ey Si, 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 si Gracias.